Hay días que me cuesta hasta respirar, hay días que salir de la cama ya es una hazaña, hay días que no entiendo nada de nada, no encuentro el porqué quitarme el pijama, me levanto, encuentro el ánimo, no tengo hambre, la cabeza como un enjambre, la cerveza de ayer me ayudó a olvidar, aunque esta resaca no me deja proyectar, bajo a las calles del puto raval, me cuesta caminar, me cuesta coordinar, me cago en los rígsters y en su puta madre, los odio y me odio por ello. Para, 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 volvemos a empezar de cero, venga. Dale gas, acedo, hay días que mis párpados al despertar encuentran tu cara, bendita mirada, hay días que tus besos por la mañana son mi vitamina, mi fuerza, mi calma, hay días que empiezan con un orgasmo y todo es más dulce, más tierno, más mágico, hay días que da igual con qué pie te levantes, porque hay días que no son días, que son puro arte. Bajo a las calles, querido raval, tengo ganas de abrazarme hasta con las farolas, la peste cloaca me invita a viajar, sí, cojo la bici, sí, cruzo la ciudad, sí, me acerco al pueblo y visito mamá, le pido disculpas, te llamaré más, sí, me cuesta mostrarme cuando no estoy bien, porque la alta suciedad a veces me puede al cien por cien y no me sienta bien, y no me sienta nada bien. Si sigues ahí, corre, si sigues ahí, corre, si sigues ahí, corre, porque van a por ti, sigues ahí, corre, porque van a por ti, sigues ahí, corre, porque van a por ti, Así que corre, vuela, vamos, despega, coge aire, suelta la rienda, salza el vuelo, siéntete aire entre las nubes Sobre los valles, más allá de los muros de esta ciudad, hay un universo todavía por explorar Hay ríos, cascadas, árboles, bosques, hay fuentes, volcanes, colinas y montes Hay selvas glaciares, islas corales, junglas, desiertos, tormentas de arena, pilares de luz, orillas brillantes Hay flores gigantes en jardines flotantes, arcoiris que brotan tras la tormenta Millones de animales en libertad, hay 43 mares, 5 océanos, 14, 8 miles y 200 mil millones de estrellas ahí fuera ¿A qué esperas? ¿A qué esperas?